En el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, Iberdrola y la Asociación Española contra el Cáncer han celebrado un acto para destacar la importancia de la investigación en la lucha contra esta enfermedad. Si a día de hoy se parase la investigación en el año 2030 en el mundo, una persona moriría de cáncer cada dos segundos. Al acto han acudido pacientes como Julia que han sufrido la enfermedad y remarcan la importancia de avanzar en la investigación. El tipo de tumor también dio pie a que entrara en un estudio de investigación y ese estudio lo que me permitió fue que me hicieron un test, cogieron la pieza, la mandaron a Estados Unidos y vieron las posibilidades de recibida, o sea, de que volviera el cáncer al otro pecho. Como el porcentaje fue muy bajo, me libré del gran problema que tiene el cáncer que es la quimioterapia. La incidencia del cáncer infantil también es elevada, por ello en el acto ha habido espacio para que los más pequeños conozcan la enfermedad. Hemos juntado agua con colorante. Gracias a la participación ciudadana se han iluminado multitud de pequeñas fotografías de investigadores reales en un mural gigante que ha formado un mosaico con el lema de la jornada, luz a la investigación.